Adelante, le damos la palabra a Rafael Marajas en fútbol. ¡Bravo! Buenas tardes. Antes que nada quiero decirles que les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Yo creo que estamos viviendo una época de barbarie, de barbarie política, de deterioro total. Estamos viviendo como pocas veces se ha vivido en la historia de América Latina, la demolición de una nación, la demolición de un Estado nacional. Lo que estamos viendo es muy grave, estamos viendo cómo incluso las estructuras políticas se han dejado infiltrar por el crimen organizado, y estamos viendo cómo hay todo un sector de la política que se viene abajo y que se viene abajo para irse a unir en el odazario. Lo que les quiero decir es que en medio de toda esta barbarie, una de las pocas cosas que nos pueden salvar es justamente la cultura. Y yo creo, estoy convencido, de que México es un país que tiene una gran, gran cultura. De todas las naciones latinoamericanas, probablemente esta sea la que tiene una cultura más sofisticada, más refinada, y que vaya tan lejos en el tiempo como la cultura mexicana. Es decir, pocos países pueden presumir de la cultura, de la aparición cultural que nosotros tenemos. Nosotros somos una especie de encrucijada cultural, somos el país del encuentro de los mundos, y somos un país que ha dado grandes figuras a nivel cultural, tanto en la literatura como en las artes plásticas, como grandes pensadores, etc. Y es verdaderamente deplorable que este aspecto se haya abandonado totalmente por los gobiernos de la derecha. Y yo creo que lo tenemos que rescatar. Creo también que ahí es que sigue, que la cultura es nuestra gran salvación. Creo además que en medio de este lo basal político que estamos viviendo, sigue siendo, estamos encontrando grandes paradojas, por ejemplo. Yo creo que ahora más que nunca podemos ver que el Estado parece estar empeñado en desmantelar lo que es el Estado mismo, lo que son las instituciones del Estado. Y por el otro lado tenemos una ciudadanía que parece que tiene más visiones de estadista que la gente que está ejerciendo el poder. Parecía ser que el gobierno busca desestabilizar a la nación. Y aquí lo que tenemos es un movimiento ciudadano fantástico que lo que busca es construir una salida pacífica, construir una salida razonable, construir una salida civilizada y mantener la unión del Estado Nacional. Es una hazaña muy difícil, pero creo que es una hazaña que los mexicanos vamos a poder lograr, porque no sería la primera vez en la historia que la logramos. Creo además que lograremos esta hazaña, sin lugar a dudas, a través de la cultura y a través de una ética muy sólida. A mí me parece que mantener la vía pacífica en estos momentos es difícil, pero es absolutamente necesario. Y mantener la vía pacífica implica, entre otras cosas, mantener abierta la vía electoral, las vías legales, los canales institucionales, a pesar de que el gobierno está tratando de echarlos abajo. Estoy convencido, además, de que los ciudadanos estamos buscando desesperadamente opciones éticas en este país. Yo estoy convencido de que en este lo basal es un milagro todavía que tengamos gente digno y que tengamos gente ética y que tengamos de repente gente sin una tacha, sin una macro, y es el caso de Bernardo Vázquez. Yo por esto los indico a ustedes, ciudadanos de esta delegación, no solamente a votar por él, sino a hacer campaña activamente por él. Yo creo que ya es tiempo que Benito Juárez no sea gobernado por panistas. La memoria de Juárez merece ser mejor tratada que como nos tratan estos señores. Y mucho de lo cual, yo quiero hacer un par de propuestas a nivel cultural que a mí me parecen, pues, banales, triviales, pero me parece que pueden ayudar a construir un proyecto cultural para la delegación. Desde hace varios años se descentralizó el presupuesto de cultura en el Distrito Federal. Antes había una Secretaría de Cultura que básicamente concentraba todos los recursos de cultura de la ciudad y, por razones de la partidocracia, se decidió que este presupuesto se repartiera en gran medida en las delegaciones, de modo que cada delegado tiene su cachito de presupuesto cultural. Lo que es increíble es cómo lo van a utilizar. Pues, si nosotros revisamos las partidas culturales de las delegaciones, podemos ver que se utilizan en muchísimas cosas, pero básicamente se utilizan, con muchas frecuencias se utilizan como una reserva o como una caja chica del delegado. Se utilizan desde para financiar festejos de 15 años con frecuencia, con un sentido clientelar, hasta para reorganizar partes y aviantes. Yo sí creo que aquí tendría que haber, esta delegación podría sentar el ejemplo y podría ayudar a establecer una efectiva Secretaría de la Cultura de esta delegación. Propongo efectivamente que es una Secretaría de Cultura efectiva, propongo que es una Secretaría de Cultura que busque dar un servicio cultural a la gente y para esto propongo que, entre otras cosas, reactiven, en primer lugar, un movimiento cultural desde abajo, que se vuelva a trabajar, que se vuelva a trabajar como se trabajó en los mejores tiempos del vasconcelismo, cuando se trabajó con la gente, se hicieron brigadas culturales, se trabajaron talleres, se hizo trabajo, un trabajo, un intento por masificar el arte, la literatura y la cultura. Existen en esta delegación algunas casas de la cultura, pero yo creo que es un trabajo, es decir, y yo creo que han hecho un muy buen trabajo, pero creo que se tiene que redoblar este esfuerzo y tenemos que salir a parques, a calles, etc. Y finalmente yo creo que se tiene que aprovechar la infraestructura museística que tiene esta ciudad para extenderla a nivel delegacional. Yo aquí iba a proponer una cosa así, tengo un proyecto desde hace rato, que a mí me parece que puede ser divertido, y es el siguiente, hay varias instituciones en el Distrito Federal, como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, etc., que tienen museos y que tienen un acervo museístico que con frecuencia no utilizan, que con frecuencia guardan en bodegas. Con frecuencia se hacen trabajos curatoriales para exposiciones, trabajos que toman mucho tiempo, y son exposiciones que se exhiben, que duran seis meses en exhibición y luego se cierran. Yo creo que tendría sentido tomar esas exhibiciones e irlas paseando por las delegaciones. Esto nos acercaría a la gente, acercaría a la gente a la cultura, haría que la gente le perdiera el miedo, y obviamente implicaría una mayor exposición de las piezas y de la cultura. Yo estoy convencido de que mientras más nos acerquemos a la cultura, más nos vamos a alejar de la ignorancia y de la tontería, y más nos vamos a alejar del fanatismo. Entonces, son propuestas así como muy sencillas, reactivar las casas de la cultura, reactivar las brigadas culturales, y hacer como pequeñas franquicias de museos y de zonas, etc., de museos y de acervos que existen, por ejemplo. Y yo creo que eso no le costaría prácticamente nada a la delegación, es un franquico que ya está hecho y tendría a largo plazo grandes beneficios. Entonces, bueno, es todo lo que les quería decir. Y de verdad, gracias.